Hace ya un par de meses que no te veo Sé que te pedí un tiempo pero ya no puedo Estoy pensándote, imaginando que estás pensándome No sabes cómo yo te extraño No sé por qué me engaño y no verte me hace daño Quiero que vuelvas, que vuelvas a mí No sé por qué me engaño y no verte me hace daño Quiero que vuelvas, que vuelvas a mí Solo me quedo una foto y el corazón roto Una canción en la radio que habla de nosotros He intentado llamarte, no sé dónde buscarte Me están matando estas ganas de besarte Solo me queda el aroma de tu perfume en mi piel Ya mis amigas me dijeron olvídate de él Pero te quiero, yo sin ti no puedo Yo sí te quiero y sé que tú me quieres también Te extraño, no sé por qué me engaño y no verte me hace daño Quiero que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas a mí Te extraño, no sé por qué me engaño y no verte me hace daño Quiero que vuelvas, que vuelvas a mí Y no sé qué fue lo que en ti cambió Pero yo todavía creo en los dos Y tal vez esto ya se dañó Pero sé que al final siempre va a ser yo Y no sé qué fue lo que en ti cambió Pero yo todavía creo en los dos Y tal vez esto ya se dañó Pero sé que al final siempre va a ser yo Estoy pensándote, imaginando Estás pensándome No sabes como yo Te extraño, no sé por qué me engaño Y no verte me hace daño Quiero que vuelvas, que vuelvas a mí Te extraño, no sé por qué me engaño Y no verte me hace daño Quiero que vuelvas, que vuelvas a mí Te extraño, no sé por qué me engaño Y no verte me hace daño Te extraño, no sé por qué me engaño Y no verte me hace daño Quiero que vuelvas, que vuelvas a mí